Bueno, en el departamento de Colonia cinco sedes va a haber con una inscripción de 50 alumnos para empezar. Después si vemos que hay más alumnos inscriptos, eso lo vamos a ir evaluando a medida que pasen los días. Vamos a poder ampliar los cupos. Pero bueno, queda la incertidumbre de saber si realmente las familias están dispuestas a enviar a sus hijos a estas actividades de verano o toman otras decisiones. Entonces la idea es poder ir evaluando día a día a ver cómo continúan. Y los centros educativos están dos en Colonia, escuela 37 y escuela 82, Juan Lacazza escuela 100, Carmelo escuela 5 y Nueva Albecia escuela 40. Para refrescar de qué se trata el verano educativo, bueno, va a ser como todos los años, hay profes de educación física también. Sí, o sea, es prolongar el tiempo pedagógico del año lectivo en actividades curriculares, pero con una nota más de recreación a través de los profesores de educación física o profesores de educación artística que van a formar parte de los proyectos que presentó cada equipo docente para poder desarrollar en esos centros educativos. La idea es, bueno, aquellos niños que quizás el tiempo del año no alcanzó para completar algunos aprendizajes, aprovechen esta oportunidad y se acerquen al centro para continuar aprendiendo. Y también lo que tiene que ver con comedores o asistencias alimenticias para los alumnos, esto va a continuar, se están manejando datos. Bien, en verano educativo consta del almuerzo para todos los niños, pero bueno, ahora estamos haciendo un sondeo de quienes se inscribieron y enviando los datos a Montevideo que van a hacer un cruzamiento con otras instituciones que dan prestaciones para tratar de poder un poco optimizar los recursos y que podamos atender a mayor cantidad de niños. ¡Gracias!